Bueno, y atención a los papás que lo deben tener muy claro, me imagino, y también los pequeños. El lunes se retoman las clases presenciales luego de estas adelantadas vacaciones de invierno. Las autoridades del Hospital Pediátrico Pereira Rosel destacaron la medida porque bajaron las internaciones por infecciones respiratorias en menores. La patología que sigue predominando en mediados de julio en este país sigue siendo la respiración, la patología respiratoria, pero la situación de demanda asistencial y de acumulación de personas en las puertas, en la emergencia, de demanda excesiva de camas, eso ha disminuido claramente y entonces estamos viviendo una situación más normalizada. Hoy ya desde hace varios días tenemos siempre, por lo menos ahora en la mañana, dos o tres camas libres en CTI que nos implica la tranquilidad de que si llega un niño en situación grave puede subir rápidamente el CTI. Uno de alguna manera debería ir pensando para años siguientes, primero de que el inicio de las vacaciones fuera un poquito anterior, por este año quizás empezarlos el 17 de julio para la población que va a pública, por ejemplo, que era lo que estaba planteado, originalmente estaba planteado del 17 al 25 de julio, parecía un poco tardío independientemente de todos los años. En general preferimos que sea más bien a principios de julio, fines de junio, principios de julio, porque en general tenemos más esos picos. Pero bueno, y también de repente pensar al inicio del año de disponer, de la posibilidad de disponer, de adelantar o agregar una semana de vacaciones de acuerdo a cómo va corriendo la epidemia.